Muy bien queridos suscriptores, bienvenidos a mi nuevo tutorial sobre cómo utilizar el emulador Pop Starter mediante USB en el PlayStation 2. Este es mi primer video sobre cómo se utiliza este emulador y lo quise hacer mediante USB porque se puede utilizar tanto en PlayStation 2 Slim como en el FAT. Como bien es sabido, este emulador es el mejor emulador de PlayStation 1 para PlayStation 2. Lo primero que necesitamos es un juego. Bueno, en este tutorial lo primero que vamos a hacer es poner el juego al formato que el Pop Starter puede leer. En este caso yo tengo este juego que es el Chocover Racing, es un juego muy divertido, pero lo tengo en formato ISO y lo necesito poner en formato BIM QE para que el programa que trae incluido el Pop Starter pueda pasarlo a formato BSD. Entonces lo que hacemos es mediante el Ultra ISO es abrir la imagen de ISO que tenemos, esperamos a que se abra, y de aquí lo que vamos a hacer es guardarlo con otro formato. Podemos ponerle aquí en acciones cambiar formato o herramientas convertir, pero también lo podemos hacer directamente como archivo guardar como. Lo vamos a guardar en la misma carpeta, lo vamos a guardar exactamente con el mismo nombre, Chocover Racing, pero aquí le borramos el ISO porque vamos a guardarlo en formato QE BIM. Lo buscamos y le damos guardar. Al ser un juego pequeño pues realmente no ocupa tanto tiempo en hacer este cambio, pero juegos más pesados pues obviamente tendrá una mayor tardanza, aunque realmente no es mucho. Lo que vamos a hacer con este formato es convertirlo a formato BSD para que lo pueda leer el Pop Starter. Esperamos. Bueno, ha terminado. Podemos cerrar la imagen de disco y ya tenemos nuestros dos archivos que vamos a utilizar en esta ocasión. Podemos borrar, bueno, son este y este, perdonen. La imagen anterior la podemos borrar simplemente y pasamos estos dos archivos a la carpeta que dice 1 Pops, bueno, Q2 Pops. Nos metemos a esta carpeta y aquí va a haber varios archivos. Lo que vamos a hacer es arrastrar este archivo a este ejecutable. Lo tomamos, le dejamos clic derecho, digo, clic izquierdo presionado hasta poderlo mover y lo llevamos directamente al ejecutable. Al hacer esto nos va a abrir esta ventana y nos va a transformar la imagen a BSD. Aquí lo hizo bastante rápido y como pueden ver ya me la creo. Ahora sí podemos cerrar esta ventana. Ya teniendo esto, lo que vamos a hacer es llevarnos este nuevo archivo. De hecho ya podemos borrar estos dos, el BIN y el QE. Y lo que nos vamos a llevar es este. Nos posicionamos sobre él, le ponemos clic derecho, le damos cortar y volvemos. Nos vamos a la carpeta que dice Pops y nos metemos. Aquí la pegamos. Y lo que vamos a hacer, estos archivos más bien, cabe aclarar de una vez. Dentro de esta carpeta es la que vamos a pasar, que es la que vamos a pasar al USB, vienen diferentes archivos. Estos archivos son los que contienen el sistema para que pueda funcionar el Pops Starter. Y aquí vamos a tener los juegos también. Nos vamos atrás, nos vamos aquí a la carpeta que dice 3 ELF ejecutable y simplemente lo copiamos. Ponemos CTRL C o clic derecho copiar y nos vamos atrás. Nos volvemos a meter en la carpeta Pops y pegamos el ELF que acabamos de copiar. Pero en este caso le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner el mismo nombre de nuestra imagen BSD pero con una XX punto antes del nombre. Lo que vamos a hacer es para que no haya errores, le podemos dar clic derecho a la imagen BSD y cambiar nombre. Copiamos lo que dice del nombre antes del punto, le damos CTRL C y ahora nos vamos a donde dice el Pops Starter.ELF. Obviamente no tiene que darle doble clic como yo he hecho. Le damos clic derecho, cambiar nombre y le damos CTRL V. Aquí nos ha copiado ya el nombre del archivo BSD y nos posicionamos al principio. Lo que vamos a hacer es ponerle dos X mayúsculas y un punto. Así queda como XX.Chocoboracing.ELF. Le damos ENTER y lo que vamos a hacer es enviar esta carpeta a nuestra memoria USB. Yo en este caso tengo esta memoria USB. La enviamos completa la carpeta de Pops y bueno yo ya he enviado los archivos y aquí como pueden ver se crea. No todos los juegos son compatibles con el Pops Starter. De hecho voy a dejar un archivo de Excel en la descripción donde se muestra la compatibilidad de la mayoría de los juegos, tanto en PAL como NTSC. Cuando ejecutas el archivo ELF en el PlayStation 2 te crea esta carpeta que es donde se van a estar guardando las partidas de nuestro juego. Bueno, ahora sí vamos al PlayStation 2. Y lo que vamos a hacer es irnos al U-Launch ya sea mediante ELF o también puede ser quemado en un CD y utilizado mediante la lectora. Lo que vamos a hacer es irnos al U-Launch. Esperamos a que inicie. Nos vamos al directorio más que es nuestra memoria USB y nos vamos a la carpeta Pops. Ubicamos el ELF que acabamos de crear que es el XXChocoboracing.ELF que es el ELF del juego pero lo que me había olvidado decirles es que este ELF puede ejecutarse desde cualquier locación ya sea mediante la Memory Card o en la memoria USB porque este archivo lo único que hace es mandar a llamar los datos de la imagen de disco de la VCD que tenemos en esta carpeta dentro de la USB. Por ello le pusimos XX que es lo que le indica al programa Pop Starter que este juego se está jalando mediante memoria USB. Como les digo lo podemos ejecutar incluso en la Memory Card y tener los datos todos en la memoria USB. Muy bien, ejecutamos el juego y va a tardar un poquito pero va a emular casi todos de hecho les digo que les dejo un archivo Excel en la descripción donde muestro la mayoría de los juegos ya sean NTS o PAL la compatibilidad que tienen con el emulador porque por ejemplo yo probé el juego Clock Tower para Playstation 1 y no corrió y aquí como pueden ver ya inició nuestro juego se ve perfectamente y funciona perfectamente le damos que no porque no tenemos nada guardado y como pueden ver ya estamos jugando tal cual en el Playstation 2 con el emulador Pop Starter vamos a hacer una prueba para que vean que está funcionando muy bien bueno eso es todo por mi parte espero que les haya gustado los saludos amigos y nos vemos en un próximo video hasta la próxima y